A partir de este sábado, 9 de noviembre, inicia oficialmente la maravillosa época de la Navidad en el Mall Plaza Grecia. A partir de las 4 de la tarde, usted puede disfrutar de la iluminación del árbol de Navidad de este centro comercial. Ya estamos en los últimos detalles de decoración. Para mañana dar por inaugurada este periodo tan hermoso y que disfrutamos nosotros tantísimo. Mañana a las 4 de la tarde iniciamos con un show de ballet. A las 6 de la tarde vamos a tener un show con los asistentes de Santa. Y para las 6.30, 7 más o menos de la noche, pues viene Santa a hacer la iluminación del árbol de Navidad. Y con eso dar por inaugurado oficialmente esta época. Esperamos que todas las familias de la zona occidente nos acompañen como siempre a disfrutar en familia. Como nos gusta verlo, como nos gusta disfrutar este periodo tan hermoso. Pero tome nota, porque a partir del sábado 16 de noviembre, usted podrá disfrutar de más actividades. Vamos a estar con actividades este mes. Vamos a tener muchos villancicos. Vamos a tener la próxima semana, vamos a tener un concierto espectacular con el grupo de éditos. Ya lo tuvimos una vez. Esta es la segunda parte del concierto de cuerdas de éditos. Vamos a tener, como te decía, villancicos para el próximo 23. Vamos a tener nuestra gran celebración del quinto aniversario. Ya compartiendo con las familias de todo occidente cinco navidades, cinco años de servir a Grecia y a todos sus alrededores. Entonces vamos a tener, y ahí les vamos a contar después, porque tenemos muchas sorpresas para esa celebración. Y finalizamos el mes con el famoso Viernes Negro, que ya en Costa Rica también se ha puesto en práctica. Y vamos a tener ofertas muy especiales para toda la familia también. Así es que contájese del espíritu navideño y ven a celebrar en Plaza Grecia de esta hermosa época. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!